muy buenas a la comunidad de fc mobile hoy les traigo vídeo de los mejores mc los mejores mediocampistas centro ahí comenzaremos con los de menor grl bajo precio a ver está la versión de cada carta que a mí más me ha gustado gameplay que más me ha rendido que más me ha costado a la hora de enfrentar a la que mejores estadísticas tienes etcétera comenzamos con marquisio que a pesar de que tiene 87 de grl todavía es una carta que a rango rojo rango naranja rinde mucho es un mc muy equilibrado siempre 85 con regates en el compás 81 en tiros 82 del ritmo 77 en físico como dije estas cartas siempre digo esta carta de menor grl siempre es bien entrenada rango rojo rango naranja tenemos a cross 85 regates 95 pases 82 en tiros 75 en ritmos esta versión de cross en la que más me ha gustado también recuerde que está la versión de un pase no recuerdo el evento que es 91 en grl pero la verdad es que esta versión de cross es mucho mejor en gameplay así que ojo tenemos a pedri 81 en ritmos 91 pases 93 en regates buena movilidad las cartas de pedri siempre traen buen pase un ritmo bastante aceptable así que bien tenemos a valverde a ver está la versión de 93 de valverde pero la verdad es que en gameplay todos los que han probado esta carta de valverde la 90 grl te pueden confirmar que es una bestia que es la mejor carta de valverde en el juego es increíble en 90 en pases 86 en regates 89 en ritmo 83 en físico 81 en defensa de lo que hemos visto hasta ahora lo más equilibrado tiene buena defensa y buen físico que las cartas que hemos visto hasta ahora no lo tenían tiene buen pase buen ritmo 89 en ritmo para un mc la verdad que es bastante bueno tenemos a gundogan que lo mismo hay versiones de gundogan de mayor grl pero en gameplay y esta es la que más rinde 91 en regate 93 en pases 81 en ritmo 84 en tiros 4 de piernavala es un mc la verdad muy completo 73 en físico 75 en defensa a ver a los mc yo la verdad suelo no fijarme mucho en lo que es el físico defensa 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 menos todavía pero si suelo darle físico en lo que es el refuerzo habilidad soy mucho de mejorar la habilidad de físico los mc tenemos a endo 87 en regates 83 en defensa 75 en físico 81 pases 74 en ritmo las cartas de endo siempre rinden en un tema precio rendimiento creo que siempre van bastante bien no son cartas cara y la verdad es que en gameplays cumplen pero siempre la función muy bien esta dmc es muy buena hay por ahí un par de mc de creo pero como mc endo creo que es donde mejor rinde tenemos a paul score 89 en tiros 91 pases 80 de siempre gaste 78 en físico yo a veces me pregunto estos tipos de adhieron fútbol con locales 78 de físico y 65 de defensa por el score viejo cuando colorado en el mediocampo viejo fue una bestia la verdad que debería tener mucho más físico defensa lo mismo viejo si era un tipo que recupera un montón pero bueno una carta bastante buena en gameplay yo la tuve en la cuenta de dios fc unos días y la verdad es que me ha gustado mucho tenemos a soul light 86 en regates 91 pases 68 en tiros 85 en ritmo una carta que suele salir de mco le han sacado una versión mc y la verdad es que rinde bastante a ver lo dije recién no me fijo mucho en lo que es el físico defensa pero éste se cae pedazo en ambas cosas pero bueno como dije yo suelo de darle físico al en lo que es el mc tiene un tiro bastante bueno me gusta que los mc tengan buen tiro la verdad creo que es un valor agregado a la posición porque los mc suelen llegar mucho de cara a portería viniendo desde atrás entonces que además tengan buen tiro es muy importante tenemos a milico visabi 86 en físico 82 en defensa 83 en regates 87 en pases 85 en tiros 83 en ritmo la carta probablemente más equilibrada de los que hemos visto hasta ahora todo de 80 y pico en estadísticas esta carta es una bestialidad es una gata que la verdad que si no tienes para comprarte cartas muy chetadas creo que esta carta mejorada te la recomiendo mucho lo puedes acompañar con quien sea porque es una carta que no va a depender mucho de con quién lo tienes acompañado porque es una carta que te va a rendir igual tenemos a varela que varela siempre es una carta que no trae muy buenas estadísticas pero siempre es una carta que rinde mucho en el mediocampo es muy equilibrado en todo en gameplay la verdad que es una de las mejores cartas siempre 84 en ritmo 83 en pases 93 en regate muy buena movilidad a mí por lo menos en general lo he dicho las cartas de varela me gustan mucho más que nada porque lo mismo de minito y son cartas muy equilibradas no es que se destaquen algo en especial porque la verdad que en gameplay es como su estadística equilibrado en todo así que eso me gusta mucho tenemos a michael bala 88 físico 80 defensas 83 en regate 91 pases 90 en tir 81 ritmo lo que dije me gusta que los ms tengan buen tiro ese es el valor agregado y siempre vienen desde atrás y muchas veces llegan desmarcados entonces que además tengan un buen tiro eso es brutal bala para mí es uno de los mejores ms siempre en el juego es fácil una carta de bala puede estar en un top 3 top 5 siempre de los mejores ms porque es una carta que le rinde mucho tiene mucho tiene mucho y de vuelta marca mucho la verdad tienen hasta ganan bastante bueno por el juego aéreo así que ojo tenemos a patrick vieira a todos estos que le salió vieira viejo en el intercambio 95 y lo lograron vender fue y y se han forrado hay gente que lo vendió en 200 y pico millones ahora ya anda en ciento y en 140 pero nada viejos se han forrado de una manera espectacular 91 físico 91 defensa 90 en regates 94 un ritmo 80 en tiros esta carta la carta de vieira siempre rinden como msd por ejemplo siempre rinden como ms porque tiene estadísticas que son bestiales para ambas posiciones yo suelo ocupar a vieira de ms de mucho es ahí donde más me gusta porque además es una carta que suele subir bastante pero baja rápido tiene buen juego aéreo viejo que el mc y el mcd también tengan buen juego aéreo es un valor agregado muy grande porque en los córner defensivo la verdad es que cuando tienes un mcd pequeño como ramírez por ejemplo casi siempre buscan el cabezazo ahí entonces porque claro es pequeño salta poco entonces cartas como vieira que más encima mido 192 gana mucho por arriba te ayuda bastante el tema defensivo y también en la pelota parada viejo que eso siempre es importante este vieira la verdad que es uno de los mejores ms actualmente del juego fácilmente podría estar en un top 3 top 4 vamos a luquita modri 95 en regates 96 en pases 81 un tiro 78 ritmo a ver este tiro de modri 81 un tiro es bastante mentiroso tiene un tiro bastante bueno esta carta y en general las cartas de modri tienen un tiro muy bueno la verdad es que no sé le han puesto poco tiro en estadísticas esta temporada pero en gameplay lo digo me gusta el tiro de modri la movilidad de modri es espectacular a mí estas cartas de modri me gusta mucho ocuparlas como ms o también porque tiene mucha movilidad tiene mucho pase mucha visión del juego la verdad es que era muy pocos pases entonces modri fácil de mcd ms o y te va a rendir siempre de una manera brutal tenemos al señor claren sidor 90 en ritmo 91 en tiros 97 en pases 93 en regates 83 en físico y 74 en defensa un espectacular está esta carta la han probado en directo en la cuenta de am creo que el título era que jugábamos con cuenta 101 gr l creo que era el ha mejorado en un directo y la verdad es que quede fascinado viejo tenía sido y culi como pareja dmc y ha sido una maravilla bien a la hora dicen ataque bien en el retroceso bien en la marca mucha potencia un tiro viejo y que es una bestialidad el tiro potente deciros viejo con la pierna buena era increíble el tiro normal ni hablar viejo también espectacular tiene mucha movilidad la carta es muy ágil que eso siempre es importante entonces nada dejó una carta muy completa que para mí fácilmente es un top 3 incluso me atrevo a decir que podría ser un top 2 de mejores ms porque porque tenemos al señor kevin de bruin 86 en ritmo 92 en tiros 113 en pases 93 en regates 80 en físico pasa que la revista de bruin yo la subí y dije que hasta ese momento era el mejor ms o del juego después hicimos la revista de messi que a pesar desde el extremo derecho se le habilita lo que ese mes hoy y para mí es el mejor ms o del juego y este vendría siendo el segundo mejor ms o entonces pasa eso que de bruin es una carta que yo lo veo más como ms o es ahí donde rinde más donde sus características como carta van mejor va mucho mejor no digo que dmc sea malo la verdad que dmc es una bestialidad solo digo que he sido como ms me gusta un poquito más pero es una carta que es muy buena es una carta que es muy versátil la verdad está de kevin de bruin y da lo mismo con quien lo acompañe en el medio campo te puedes poner un vieira que es un todoterreno un modric que es un tipo que tiene mucha movilidad mucho pase entonces una carta que se va a complementar siempre bien tenemos a bellingham si 87 en ritmo 88 en tiros 94 en pases 95 en regates 84 en físico y 85 en defensa estadísticas muy equilibradas muy buenas tiene mucha movilidad que siempre es importante como dije él tiene buen tiro 4 de pierna mala bueno el de bruin tenía 5 de pierna mala así que imagínate una bestialidad te puedes perfilar para cualquiera de ambos lados así que bien el bellingham la verdad es que es muy bueno es muy bueno podría estar en un top 3 top 4 de mejores ms fácil pero habiendo aprobado la carta me inclino un poquito más por si dos es una carta muy buena lo vuelvo a decir pero no sé si dos como ms tiene algo siempre tiene algo viejo que se come el medio campo pero esta carta es espectacular incluso lo bueno es que tienen las cartas de bellingham es que también las puedes ocupar como ms o porque sus características como ms o van increíbles y tenemos al mejor si es que viejo siempre que sale una versión de gulis siempre es el mejor mc del juego y lo saben que es lo peor de todo es que si lo colocas de msb es el mejor ms del juego si lo colocas como ms o está fácil en un top 3 top 4 de mejores emisiones el juego es que si hasta lo coloca de defensa central terreno de este tipo tenemos 97 en ritmo 93 en tiros 98 en pases 93 en regates 87 en defensa 88 físico la verdad es que este tipo en el mediocampo es increíble viejo es una orquesta y en el mediocampo es muy completo se gira rápido el tiro potente es una bestialidad lo que más me gusta de google y viejo es todo lo que a ver aparte de todo lo que es en ataque que todos sabemos que la casta de culi en ataques son tremendas tiene buen cabezazo anticipa mucho tiene buen marcaje buena salida a la hora de salir jugando la la figura y tierra muy pocos pases entonces es una carta muy completa la más completa del juego en esa posición por el lejo viejo una carta de google y se come el mediocampo siempre imagínate sería yo por ver a google y sido juntos viejo es que fue increíble fue increíble esas dos cartas como se complementaban ahí en el mediocampo una maravilla pero te lo vuelvo a decir este tipo y aparte que la carta es hermosa este tipo el mejor mc por lejos del juego creo que le sacó una ventaja muy alta el resto aún ha sido el que es top 2 yo creo que está google y tú nos dos perdaño más arriba así que nada escribirme en los comentarios cuál es tu mc se ocupan mc cuál es el mc que más te gusta en el juego el que más te gustaría tener ojo está el google y 93 de intercambio yo te lo recomiendo mucho porque es casi igual de espectacular que este en gameplay te rinde bastante bien no no está al nivel de este obviamente pero está ahí ojo está ahí bastante cerca es una carta muy pesada en el mediocampo y ojo que las estadísticas entre esta carta y la de 93 no hay mucha diferencia dos o tres puntitos por estadística solamente y la diferencia entre una carta que la sacas en un intercambio a una que te vale 200 millones sólo en su rango base porque en rango rojo que donde me gusta ocupar las cartas a mí está sobre 300 millones así que era me despido cuídense que esté muy bien y nos estamos viendo en un próximo vídeo porque directo por ahora no creo nuevo viejo cuídense y y y y y y y y